Cauca, territorio de paz. Hoy apenas estamos con el alcalde revisando el lote en donde se proyecta construir el hospital para el municipio de Sotará, que beneficia a esta comunidad y a toda la comunidad rural cercana. Hoy contamos con la presencia también del ingeniero de infraestructura del departamento y del ministerio que nos acompañó y poder empezar a elaboración del proyecto. Ya con el lote empezamos a hacer capacidad instalada con la EFE y seguimos todo el proceso para obtener la realización de este proyecto que es de un importante impacto en el municipio de Sotará. Bueno, la población beneficiada va a estar por encima de las 14 mil personas. Una población que no solamente corresponde al municipio de Sotará, sino a las zonas aledañas al sector. Tenemos población que llega acá de Rosas, de Tindío, de Puracé, Paletara, que va a sentir ese beneficio con esta inversión tan importante que nos ha manifestado el señor gobernador. Bueno, nosotros estamos aportando el lote. Es un lote que disponemos con más de tres hectáreas. Seguramente no vamos a invertir todo el espacio, pero tenemos la disponibilidad de ese lote. Vamos a hacerle toda la parte de las adecuaciones que requiere el lote para hacer la construcción. Y queremos agradecerle al señor gobernador, Oscar Rodrigo Campo, a la doctora Lucián Paro Guzmán, secretaria de Salud, por esta inversión tan grande, tan requerida que teníamos acá en el municipio y que a partir de ahora ya empieza a consolidarse y a ver un futuro mucho mejor para la atención hospitalaria y en salud a toda esta comunidad sotareña.